Bueno, pues ha llegado esto, es novedad y es muy hermoso. Vamos a abrirlo. 1.800 preguntas. Este juego es infinito, no me digas. ¿Qué tal? Este es el tablero. Mirad qué chulo con las casitas. Y esto que tiene rollo así como del profeta, mola mucho. Y claro, al final tienes que llegar a Hogwarts. Muy bien. Y las categorías son geniales. Mirad, aquí hay una hojita que te explica todo lo que viene en el juego. Te viene el tablero. De los quesitos, que viene uno por cada casa. Con los colores. 300 cartas, que son 1.800 preguntas. Y luego la torre con el dado. Esto no sé si lo sabéis, pero hay muchos juegos que te vienen con una torre para que lances los dados. Y entonces va cayendo por aquí. Y así es imposible que nadie haga trampas ni nada. Ni que se te caigan por debajo de la mesa. También pasa. Y las categorías es que son maravillosas. Porque vienen... Slytherin, artes oscuras y mortífagos. Objetos y artefactos. Animales mágicos y criaturas. Personajes de magos, brujas, fantasmas, mages, Hogwarts y otros lugares mágicos. Y hechizos, pociones y más magia. Me encanta. Es que me encanta. Son geniales. Entonces nada, pues lo típico. El resto ya funciona como un trivial normal. Pero es que las preguntas... O sea, he estado leyéndome ahora unas cuantas. Vais a flipar. Yo es que me ha costado... Mira, a ver si me sabéis contestar a esta. ¿Dónde está? ¿Qué libro le presta Ojo Loco Moody a Neville Longbottom? Ahí queda eso, eh. ¿Vosotros sabéis? Yo me he quedado... Yo no sé. Me voy a mirar ahora mismo, eh. Me voy a mirar ahora mismo. Me voy a mirar ahora mismo.